Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, prometo entregar Y si me encuentras, prometo entregar Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme, voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras, prometo entregar Y si me encuentras, prometo entregar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.